Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos donde colocamos nuestras plantas. A veces pensamos que donde ponemos las plantas, ahí se tienen que quedar, pero de acuerdo al clima, de acuerdo al riego y todo ese tipo de cosas, el sol, la sombra y todo lo que necesitan nuestras plantas, entonces debemos ubicarlas en el espacio perfecto. Hoy quiero mostrarte varias ideas donde colocar tus plantas. Estas plantas son de poco riego y además reciben el sol de manera indirecta. Igualmente en esta ventana también se pueden poner orquídeas que reciben la luz de manera indirecta y no reciben mucho riego. Aquí está este rinconcito de plantas que también no reciben mucho riego y la luz de manera indirecta y algunas directas. Y aquí están las bugambilias que necesitan el sol directo. Estas plantas le llamamos comúnmente chicharroncito y pueden soportar el sol directo. Estas también están ubicadas en el balcón de una casa. Mira estas chefleras que fueron ubicadas en el jardín fuera de la casa y alrededor de estos troncos de árboles. Mira este estante de hierro, qué lindo, me fascinó. Este es otro tipo de estantería de hierro también, pero de manera rectangular. Aquí está este Pálex pintado de rosado y la combinación de colores de los tarritos quedó muy linda. Para reproducir estas tunas utilicé estas cubetas y el envase azul plástico y los ubiqué en una de las esquinas del patio. Estas están ubicadas en un lado de la pared de un negocio. Este es otro negocio que decidió poner arreglitos de flores pequeños. De acuerdo al espacio que tengamos en la casa, también podemos crear una jardinera en los lados. Mira esta es un poquito más ancha que la otra que te mostré. Cualquier espacio es importante para colocar plantas. Pueden ser muros que no contengan nada o por ejemplo una casita de una bomba que se haga. Se pueden poner ahí arriba también. Mira esta escalera, es una de las que más me fascina para colocar las plantas. Se ve preciosa. Y para este tipo de plantas ya se necesita un espacio más grande en un jardín más grande. Esta es una jardinera pequeña y no muy alta. También puedes poner cajones de madera en tu balcón. También puedes utilizar muebles o bases de hierro como esta. Alguna mesita que no estés usando y colocarlas encima. ¿Y qué me dices de este cisne blanco relleno de flores? Está súper increíble. También podemos pintar algunas paredes del patio. Bueno amigos, hasta aquí les he dado ideas de dónde colocar nuestras plantas. Si te gustó este video, por favor regálanos un like. Compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios. Y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Que el Señor te bendiga.